Hola, yo soy Juanita Molina y les quiero mandar a todos los lectores de la revista Bea un saludo muy especial. Bueno, Romina es un personaje sumamente impulsivo, fuego, es una mujer terca, berraca, hecha pa'lante, justiciera, con un sentido de justicia y de responsabilidad hacia el otro muy grande, es empedernida en sus ideales, Laura por el contrario es un personaje que lo ha tenido todo, ha crecido en cuna de oro, es un personaje... Menos la felicidad. Es un personaje muy solitario, es más emocional, es más introvertido y por este lado está... Yo soy Juan Guilera, yo interpreto a Santiago Moya que yo quisiera ser su mejor amigo. Santiago Moya es una persona increíble, la verdad, él es un tipo comprometido emocionalmente con todas las personas que tiene cerca, es un tipo lógico, un tipo pensante, un tipo que si bien ha nacido en cuna de oro, conoce el esfuerzo del trabajo, le va bien en su empresa, es una persona como muy ideal, que será muy puesta a prueba en esta gran historia cuando la vida y las circunstancias lo lleven al límite, veremos qué pasa con su código de la ética y la moral, porque él también, como Romina, es un gran justiciero. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy David Palacio y interpreto el personaje de Cristóbal Ruiz, calidoso, un policía entregado a su trabajo, a su profesión, workaholic, le gusta muchísimo trabajar, es un man muy apasionado, es candela, parece que tiene el switch del miedo apagado, solamente se le prende cuando se enamora y cuando la persona de la que se enamora está en peligro, pero el resto es un panel que va de frente a hacer las cosas que tiene en la cabeza, de hecho va tanto con la justicia que muchas veces se salta la ley para poder hacer justicia y eso está bien bonito del cálidoso. Pues tuvimos como un mes y medio de ensayos, igual la construcción siento que empezó desde los primeros castings en donde los directores desde un comienzo fueron muy generosos conmigo, guiándome, fue un proceso muy, 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 muy arduo para llegar al set y ya poder tener una claridad. Igual yo siento que uno empieza a grabar y por ahí las tres semanas, al mes y medio, uno ya siente que tiene el personaje. Todavía no siento que lo tengo y ya se acabó. No mentiras. Sí, que lo tenés. Llegabas a la casa y me decías, no sé cómo sacarme a este policía de adentro. Estoy bravo todo el tiempo, como calidoso. ¿Qué hago? Tranquilo, hermano. Eso nunca me había pasado con ningún otro personaje, era como llegaba a la casa y estaba enojado, yo, pero ¿por qué estoy enojado? Ah, porque este man estuvo enojado todo el día. Y era muy bacano porque los tres como que fuimos una red de apoyo mucho, entonces, por decir, yo tenía una escena en donde llegaba, yo había llorado todo el día y llegábamos a la casa de ellos o a la mía y eran, niñas, estoy triste. Era como ya, o David me decía, ¡estoy bravo todo el tiempo! Yo soy muy bueno, igual que él, no conozco la maldad. Soy un cero a la izquierda en los negocios, ahí soy muy distinto. Yo siento que me parezco más a Romina que a Laura, no soy tan impulsiva como ella, ella es muy temeraria, o sea, ella también tiene el switch del miedo apagado, entonces creo que ahí nos distanciamos un poco, pero creo que me parezco más a Romina que a Laura. Este, yo no me parezco en la parte de esa de estar enojado, de hecho, me desconocí mucho tiempo y era como de, ¡guau!, pues yo no soy así en la vida, ¿qué está pasando? Y pues es que, si te pones a pensar a estar interpretando a un personaje tantas horas todos los días, es como la energía está, el cerebro no sabe si es real o no. Diferencia. Sí, no. No, no diferencia, entonces, esa parte no la comparto, comparto que el pana es un man entregado a lo que quiere y busca y va por lo que quiere, entonces eso lo comparto y ya. ¿De nosotros? Sí, pero no, esto es por actuación, pues solo por los medios y ya. Nos amamos, nos amamos, la verdad. No, la verdad, siento que de las grandes, de los grandes plus de esa novela, es el elenco tan berrajo que tiene, o sea, todos son buenos, todos súper talentosos. Y humanamente también. Sí, y humanamente también, sí. Siento que desde los primeros ensayos, desde las primeras reuniones hubo una química, aparte que todos estábamos como reentregados, o sea, todos éramos súper ñoños, tenemos un gran elenco. Sí, aparte yo creo que esto se debe también a que nuestra productora Arlen es buenísima armando equipos, o sea, ella no solamente se fija que sea primero que nada talentoso, sino que sea calidad de personas. Entonces creo que eso hace que todos tengamos como, como que entremos en el mismo tono, como que, yo sé que eso se va a ver. Lo que ustedes van a ver va a estar impregnado de todo este compañerismo, de todo este tirada para adelante. Y que sí, todo el elenco con la camiseta puesta desde que leíamos los guiones, porque ya todos atrapados con la historia en sí. Y eso ya directamente es como que estamos todos en el mismo barco remando para el mismo lado. Eso está buenísimo también. Nosotros tenemos una que me encantaría que salga al aire, pero no sé si va a salir. Un momento muy charro. El de la cadenita. Sí, tiene una escena como muy romántica, no spoileo más, no spoileo más, y que era un momento de puro amor. En donde le ponía una cadenita. Y no pude nunca, nunca, con estas manos y ese frío. Y eso era lo más romántico, o sea, para mí lo más romántico. Y yo haciéndole como barra, Santiago, sigue la trata. Y cagándonos de risa y yo tratando y no podía, no podía. Eso fue muy gracioso, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando a uno le preguntan, como cuando a uno le dicen, como cuéntame un chiste. No, madre, ¿cuál chiste? No, es que tengo tantas anécdotas. Uy, yo... Bueno, les puedo contar unas varias que sucedieron durante todo el trayecto. Era como que hay situaciones que se viven en Romina que uno dice, hijo de madre, o sea, ¿a quién le pasan estas cosas? Y pues llegar con el director, supuestamente uno tiene una noción de la actuación y llegar con el director sinceramente después de este vínculo que se genera y llegar y decirle, mano, yo no sé cómo hacer esto, cómo hacemos esto. Y entonces el director también es como, yo tampoco sé, vamos a ver qué sale. Y salían cosas bien bonitas, de verdad. Yo tengo una anécdota de los ensayos. Era la primera vez que yo conocí a Emanuel Esparza. Y entonces él era el último actor que yo no lo conocía, ya conocía a todo el elenco. Y entonces él llega y es... ¿No lo veías de chiquita? Claro, pues yo crecí con Emanuel, o sea, mi mamá se muere por Emanuel. O sea, claro... La mamá solamente. Y entonces llega él de España y tal. Y entonces llega y me dice, cariño, me han hablado mucho de ti, no sé qué, na, na, na. Y entonces él y yo teníamos una escena en una mesa y era una escena como muy sentida. Y entonces los directores se van y él y yo nos quedamos en la mesa, pues como a pasar la escena. Y me dice, o sea, cambia el tono y me mira súper serio y me dice, mira, cariño, yo tengo una carrera de 10 años. He hecho tantos papeles. Acá todos estamos contando con que tú te pongas la camiseta. Entonces, no la cagues. Y yo, sí, señor, yo no la voy a cagar. No, yo tengo una muy graciosa acá con el pana. Nosotros tenemos un sentido del humor que no es tan gracioso. Como para dar un ejemplo, ¿no? Si vos decís que alguien tiene mucho talento, yo te digo, tiene tanto talento que no es lento, es rápido. O si alguien dice, espera, ¿o es manzana? O sea, vaya, pero no son chistes para el mundo. Son para ellos. Entonces llega la situación que nuestros personajes son muy rivales. Muy. No se quieren. Tampoco se odian, pero no se quieren. Bueno, no hay química. La cuestión es que estamos final de escena. Una escena, los dos entusadísimos por la señorita. Hermano, está que se va. Y nosotros nos quedamos así como mirándola. Y bueno, de repente, tac. No, bueno, estás ahí. Sí. Tac. Y este man me dice. No siendo más. No siendo más, somos menos. Este cuenta chistes muy malos. Pero, bueno, impregnale un poquito del personaje. Creo que esa rivalidad de que nos... Porque cuando dos personas se quedan mal, se insultan y se dicen un montón de cosas. Pero creo que esta rivalidad... Es distinta. Es distinta y creo que les va a sacar muchas risas. Sí. Es que aparte los dos son buenos, no es que hay uno que sea malo. Entonces es como que es divertido eso. Sí, sí, sí.